A nivel profesional ha sido difícil porque has tenido que ir haciéndote una carrera, has tenido que ir aprendiendo, yo creo que también hemos ido cometiendo fallos y aprendiendo de esos fallos y creciendo cada vez más, hasta llegar hasta donde estamos ahora. A nivel profesional ha sido difícil, pero no porque sea mujer, sino yo creo que un hombre en esta fase, que si hubiera pasado todo este periodo, hubiera pasado las mismas dificultades que puede tener una mujer. ¿El por qué? Yo cogí la empresa, era muy pequeña, con dos personas y ahora estamos, a partir de julio estamos casi 65 personas ya en la empresa trabajando y con un volumen de facturación que hemos ido creciendo todos los años, cada vez creciendo más y cogiendo más una cota de mercado mayor, entonces la dificultad va también con el tamaño de la empresa, pues cuando más están grandes, más dificultades tienen, más problemas tienen, pero no ha sido por ser hombre o mujer o yo no me he encontrado nunca ninguna traba en los consejos de administración o en cualquier reunión de la empresa en la que por ser mujer te hayan mirado diferente, todo lo contrario. Yo creo que no, al final yo creo que son las propias mujeres las que nos ponemos nuestros propios peros. Al final yo creo que si una mujer tiene un objetivo claro y sabe dónde quiere ir, no tiene que ver, vuelvo ahora mismo, no tiene nada que ver si es hombre o es mujer. Yo no me he encontrado ninguna dificultad, siempre he creído en mí misma, he creído en mi profesionalidad, en mis retos, me he marcado mis objetivos y a por ello he ido. No me he parado en fijarme en qué sexo soy. En este caso soy mujer, pero no ha sido un impedimento para mí y si hubiera sido hombre yo creo que hubiera actuado de la misma forma y me hubiera encontrado en el camino las mismas cosas. Ahora, es cierto que muchas veces las mujeres queremos tantos derechos porque creemos que debemos estar también cuidando con el niño, llevando a una empresa, tener un horario. Al final, el llevar o dirigir una empresa tiene unos compromisos, o sea, hombre o mujer, y tiene que ser el mismo tanto para el hombre como la mujer. Ahora, yo sé que es difícil poder acabar a un horario de las 3 de la tarde e irme a mi casa para estar con mi hijo. Yo hay días que llegaré a las 3 y hay días que llegaré a las 10 de la noche. Pero eso es, sea hombre o mujer. Entonces, al final, yo creo que las propias mujeres que queremos ya tantas cosas y queremos llegar a tantos objetivos que al final, bueno, somos nosotras mismas las que nos estamos poniendo las trabas. Casi el 80% del personal son mujeres, o sea que fíjate. Y dentro de todos estos años hemos estado creando un equipo de dirección de responsables en cada departamento, en lo que hemos ido buscando el 50%. Nosotros, en todos los puestos de trabajo intermedio, el 50% son hombres y el 50% son mujeres. Yo puedo presumir que, aparte de que seamos la mayoría, el 80% somos mujeres, a nivel de responsabilidad, he querido mantener ese 50% porque también es bueno tener ambos puntos de vista. Y bueno, yo estoy muy orgullosa de poder tener una empresa que cada día está creciendo y donde el 80% somos mujeres. O sea, que impedimento de crecimiento o de cumplir con nuestros objetivos no ha sido el por ser hombre o ser mujer, sino simplemente por tener claro dónde queremos llegar. Aquí lo que es, no se puede una chica. Y tampoco, si tú quieres emprender un proyecto o tienes un objetivo, tienes que ser consciente que va a tener trabas, va a tener problemas en el camino, tropezarás, te tendrás que levantar y seguir hacia adelante hasta que cumplas tu objetivo. Yo lo único es, siempre he trabajado con entusiasmo, no mirando si soy hombre o si es mujer, simplemente mirando un horizonte y una meta que yo misma personalmente me las marco y es hacia dónde voy.